El Secretario de Cultura del Gobierno del Estado, Pedro Ochoa Palacio, señaló que con la apertura de esta Secretaría buscarán, por un lado, acercar la cultura a todos los rincones de Baja California y por otro, promover el trabajo de los artistas en los cinco municipios. La intención, el objetivo del gobernador Jaime Bonilla es darle un mayor impulso al desarrollo cultural de Baja California y con esa idea, con ese objetivo, se crea la Secretaría que absorbe las funciones del Instituto para darle una mayor fortaleza a la difusión cultural en el Estado. Se beneficia a la comunidad con una promoción mayor y un impulso a la cultura. El objetivo es que los beneficios de la cultura lleguen a un mayor, para un medio público y los creadores de Baja California sea conocida su obra. Comentó que el gobernador Jaime Bonilla ha establecido un programa de cuatro ejes culturales, que habrán de atenderse a lo largo de la administración. Esta estructura de trabajo atenderá las necesidades de la comunidad artística, pero a su vez, ofrecerá los espacios de desarrollo para los nuevos talentos. Bueno, ya lo hemos expresado, hay cuatro grandes ejes de trabajo. El primero es patrimonio cultural, difusión de la cultura, creación artística o educación artística y fomento a la lectura. Son los cuatro grandes ejes a nivel estatal que los vamos a traducir en acciones concretas a través de las instalaciones, etcétera. Tendrás una promoción cultural mucho más sólida, mucho más amplia. Se va a crear un sistema estatal de cultura en todos los temas, en el sistema de lectura, en el sistema de música. Vamos a trazar un trabajo mucho más sistematizado y espero que más eficiente. El secretario de Cultura señaló que Tecate está dignamente representado por artistas de reconocimiento internacional, por lo que dijo el compromiso de la administración estatal es aún más grande. Tecate ofrece resultados, ofrece una gran calidad de trabajo. La prueba es que estoy llegando a inaugurar una exposición importantísima de una artista importantísima para México, que es Laura Castanedo, que ha generado una obra extraordinaria como la que estamos viendo ahora. Bueno, pues tienen al mayor artista del Estado, el maestro Blancarte, que es un joven de ochenta y tantos años que sigue creando todos los días, que se sigue esforzando por ofrecernos lo mejor que es el arte. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.